Hola a todas y todos, soy Sofía Espinosa y quiero invitarlos a Léemelo, un programa en donde compartimos nuestra pasión por la lectura y en donde tenemos invitados maravillosos que nos comparten un poco de aquellos libros y autores que han marcado su vida. Esta semana tendremos aquí en el estudio a Diana Bracho, maravillosa actriz que todos conocemos, que viene a compartirnos un poco de esta otra faceta como lectora y escritora. No se lo pierdan, pueden vernos por TV UNAM y Canal 22. Léemelo, miércoles, 19 horas.